Hola, estamos en Sarñena en un campo de ensayo pioner de ciclos cortos, sembrado tras cebada el día 26 de junio. La densidad de plantación es de 83.000 semillas por hectárea. Os vamos a mostrar el catálogo varietal que tenemos en ciclos 400 y 300 para rastrojear en la zona. En cuanto a la fertilización de este campo, tiene 270 unidades de fertilizantes de nitrógeno, 90 de fósforo y 90 de potasa. Y también se hizo un tratamiento con acaricida previo a floración. El primero y más corto de los híbridos que tenemos en esta batería de ensayos es P9889. P9889 es un ciclo 300 precoz no transgérico. Y hoy, que es 28 de octubre, os quería mostrar el estado de maduración de este híbrido. Como veis, está prácticamente a la mitad de la línea de lleno de almidón. P0312Y es el 400 más precoz que tenemos en este ensayo. Es un híbrido transgénico. La referencia en 400 que tenemos a la fecha en pioner en catálogo. Es una planta con una inserción de la mazorca media, un porte relativamente alto. Y este es el estado de maduración que tenemos a la fecha. Como veis, bastante más adelantado que los otros 400 que veremos a continuación. El siguiente que tenemos es el 0217. Es un 400 puro, es un 400 medio. No transgénico. Esperamos tenerlo en su versión BT en las próximas campañas. Y tiene un gran potencial productivo. Y como veis, es un poquito más largo que el 0217. Como veis, la línea de lleno de almidón pues está aproximadamente en la mitad de la fecha. P0594Y. La novedad en 400 medio que tenemos este año en catálogo. Una característica que tiene, diferencial, es suzuro blanco. Y ahí veis el estado de maduración del grano. Prácticamente a punto de llegar a la mitad de grano con almidón fijado. Y el último de los híbridos que tenemos aquí, P0710. Es un ciclo 400 medio largo. Un híbrido nuevo, isogénico en este caso. Esperamos tener su versión transgénica en las próximas campañas. Un híbrido en el que tenemos puestas grandes expectativas por las producciones y que está dando en el resto de Europa. Con parte genética o tiene parientes cercanos con respecto al conocido P0937Y. Y aquí veis el estado de maduración de 0,710. Bueno, pues eso. Prácticamente en torno a la mitad de línea de lleno de almidón.